Hola, bienvenidos a esta nueva clase de taller de clasificación y contabilización. El tema que vamos a ver hoy es el deterioro de cartera o anteriormente como lo llamábamos provisión de cartera. Vamos a hacer un recuento de la normatividad anterior. Anteriormente la llamábamos la provisión de cartera. Existían dos tipos de provisión, uno por el sistema individual y el otro por el sistema general. Para el sistema individual había que provisionar el 33% para las cuentas de cobro que estén vencidas a más de 360 días. Por el sistema general ya uno comenzaba a mirar si de 3 a 6 meses se encontraba vencida era el 5% que tendría que provisionar. Si era de 6 a 12 meses obviamente era el 10% y si era más de un año era el 15%. Anteriormente miraba a la empresa por cuál método uno podía utilizar. Ahorita el deterioro de cartera no se lo olvide que es la pérdida del valor de la cartera por el en los pagos de la misma. Se rige por la normatividad de la NIC 39, sección 11 y la NIC 9. El deterioro de cartera se realiza sobre cada cuenta o factura. No se les olvide que el deterioro de cartera está relacionada con los instrumentos financieros. El deterioro de cartera se realiza, no se les olvide nuevamente, sobre cada cuenta de cobro que esté totalmente vencida. ¿Cómo hallamos ese deterioro de cartera bajo list? Podemos utilizar la siguiente fórmula. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más el interés que se fije todo elevado a la N que es el número de días. Supongamos, supongamos que hay una obligación de 3 millones de pesos entonces el valor presente es igual a 3 millones dividido 1 más la tasa de interés en este caso es 0.026, 12% elevado por 121 días. Nosotros haciendo toda esa operación pues nos da un valor del deterioro de 93.306. La contabilización sigue siendo la misma 1.1399 contra la 51. Gracias. Música